A The Weeknd le lanzaron un sujetador al escenario en frente de su entonces novia, lo acusaron y demandaron por plagio y cuando conoció a Taylor Swift, ella había bebido tanto que no dejaba de jugar con el cabello de él. Estos son algunos de los momentos más incómodos que ha protagonizado Abel Tazeface. Cuando una fan le lanzó un sujetador, durante un concierto en su natal Toronto, una admiradora tuvo un particular gesto con The Weeknd y le lanzó su sujetador al escenario. Lo que podría haberse convertido en una divertida anécdota fue en realidad un momento bastante incómodo ya que la entonces novia del cantante, Bela Hadid, estaba entre el público presenciando todo el momento. The Weeknd tomó rápidamente la prenda, la lanzó de vuelta al público y antes de continuar el show, dijo Van a acabar metiéndome en un problema con esto. Cuando lo acusaron de plagio Sin dudas, uno de los momentos más incómodos en su carrera ha sido atravesar una acusación legal por parte del dúo A Picker, quienes aseguran que el cantante plagió la canción Vive King para crear su éxito Call Out My Name. Sunil Fox y Henry Strange no solo demandaron a Abel, exigiendo como compensación recibir todo el dinero que el cantante ha generado con la canción, sino que además solicitaron que no volviera a cantar Call Out My Name hasta que se resuelva el caso. Cuando se encontró con su ex Bela Hadid En 2016, poco después de que Bela y The Weeknd anunciaron el primer término de su relación, ambos coincidieron en un desfile de moda que además era el debut de Bela en Victoria's Secret. La modelo y el cantante cruzaron una mirada cómplice y luego se dedicaron palabras bastante amables a pesar de que ya no estaban juntos. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente en un año. Y es que en 2017, la expareja volvió a encontrarse en un evento para la Semana de la Moda en París y fue de lo más incómodo. Resulta que The Weeknd estaba saliendo con Selena Gomez y ambos mostraban todo el tiempo su amor en público, lo cual no parecía agradarle a Bela, quien durante el desfile ni siquiera miró al cantante e incluso tuvo un pequeño tropiezo en la pasarela probablemente por culpa de los nervios y la incomodidad. Cuando conoció a Taylor Swift borracha, Abel y Taylor se conocieron en una fiesta que realizó Sam Smith después de unos premios Grammy. La cantante quedó hipnotizada con el cabello de The Weeknd, por lo que no dudó en acercarse a él para decirle lo mucho que le gustaba su peinado. El cantante recordó aquel momento y dijo Creo que Taylor estaba con algunas copas de más cuando nos conocimos. Durante todo el tiempo en el que hablamos, ella estuvo acariciando mi cabello. The Weeknd aseguró que el momento fue un poco incómodo, pues no sabía cómo decirle a Taylor que dejara en paz su particular melena. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento incómodo de The Weeknd? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Andrea N. que nos comentó Es hermoso, canta hermoso, el mejor sin dudas. ¡Nos vemos!